Famedi, más de 21 años en metal mecánica, fabricando carrocerías para transporte de carga y pasajeros. Remolques, semiremolques, barandas, furgones, bolquetes, cisternas, cámaras frigoríficas y furgones con sistema de regulación de carga de segundo nivel. Además, brindamos servicio de mantenimiento y reparación de unidades, aumento de ejes, alargado de chasis, servicio de soldadura, pintura profesional. A través de técnicos expertos en manejo de armado y soldadura. Infraestructura con modernos equipos para garantizar productos de acuerdo a normas técnicas establecidas por el Ministerio de Transportes y Exigencias del Mercado. Nada está bien hecho si se puede hacer mejor. Famedi.